Bueno, continuando con el tema de la clase, estábamos revisando las conectivas lógicas, ya describimos las conectivas sonarias, ahora estamos con las binarias, y aquí ya hemos discutido la de conjunción, perdón, la de conjunción y la de disyunción, y aquí hay un comentario especial que hacer. Vamos a ver, voy a traer de nuevo el ejemplo de R, o mejor lo voy a decir así, P o Q, ¿Qué significa hoy lloverá en Tegucigalpa? O, el cielo está nublado. Entonces, bueno, ¿Cuál es la diferencia en sí entre este I y este O? Bueno, el I, lo que me está pidiendo es que ambas proposiciones se cumplan para que sea verdadera, y ya lo vamos a formalizar un poquito eso, pero aquí lo que estamos haciendo es unir esas dos proposiciones de tal manera que la única forma en la que sea cierta es que ambas proposiciones sean verdaderas. Entonces, si alguna de estas dos falla, entonces toda la proposición va a fallar siendo verdadera, entonces va a quedar como falsa. Ahora, esta O de aquí, no es la O, o sea, hay una especie de ambigüedad, por ejemplo, si yo les digo, hagan el ejercicio 1 o hagan el 2, entonces muy probablemente la idea de ustedes sería en un inicio, bueno, tengo que escoger una de las dos, y lo voy a resolver. Sin embargo, en este, en este tipo de disyunción que estamos planteando, está perfectamente permitido que ustedes hayan tomado las dos opciones. Es decir, si yo les digo, haga el ejercicio 1 o haga el ejercicio 2, cualquiera le sirve para practicar, y usted viene y hace los dos, entonces está en concordancia, o sea, no está fuera de lo que está planteado. Entonces, o simplemente si yo les digo, presente el ejercicio 1 o presente el ejercicio 2. Entonces ahí, si usted presenta los dos, pues no hay ningún problema, siguió todavía las instrucciones, así que está bien. Lo único que se pidió, el único requisito fue que cumpliera por lo menos una de las dos, el 1 o el 2. Ya si usted hizo ambas, pues está siempre en lo correcto, puesto que yo le pedí por lo menos uno. Entonces esta O significa en realidad esto o lo otro o ambos. Sin embargo, hay una hay una O que es la que estábamos acostumbrados cuando simplemente le digo que tome una decisión entre esto o lo otro. Pero ahí ya no vale que sean ambos. Si yo le digo, váyase por la izquierda o váyase por la derecha. Ahí no se puede ir por los dos. Tiene que tomar una decisión y elegir el camino. Entonces, para ese tipo de proposiciones en las que prácticamente estamos poniendo a tomar una decisión en la que no se pueden cumplir ambas es una especie de conectiva lógica que también tiene su forma de representarse. Es la disyunción exclusiva. la cual la vamos a representar muy parecido a P o Q pero con una línea aquí abajo. Eso significa P o Q pero no ambos. entonces vamos a ver más adelante que de hecho esto de aquí se puede escribir como una combinación bien interesante. Se puede escribir como P o Q y déjame P o Q y no P y Q y eso lo vamos a ver más adelante que estas dos resultan ser equivalentes resultan ser equivalentes porque sin importar el valor de verdad de P o de Q siempre vamos a llegar al mismo resultado sea por esta operación o con toda esta. Ok vamos a continuar con las últimas dos para terminar por ahí entonces la tercera es la de implicación A ver pero usted Cristian que es como conjuntos pero con con los diagramas de Ben si es es algo parecido de hecho probablemente como recurso mnemotécnico es decir para que puedan recordarlo pueden hacer una pueden utilizar alguna noción de conjuntos y de diagramas de Ben que tengan sin embargo el objetivo de de la clase es de hecho al contrario es que nosotros vengamos y utilicemos todo este argumento de lógica para construir conjuntos la siguiente unidad entonces si lo pueden usar como recurso para mnemotécnico es para que lo puedan recordar pero no va a ser como un procedimiento de clase porque el objetivo es que lo construyamos después entonces vamos a ver entonces la implicación nosotros la escribimos como P implica Q y el significado la interpretación es bastante diversa hay varias frases que representan la implicación una por ejemplo si P entonces Q esa es la más común en matemática y en lógica matemática otra es que P es condición necesaria es condición nada más condición necesaria para Q es decir si nosotros llegamos a que perdón lo puse al revés este primero va la de suficiente ok se puede escribir como P es condición suficiente para que Q es decir si se cumple P la proposición P entonces eso es suficiente para decir automáticamente que se cumple Q esa es una forma de establecer una implicación o de otra manera o es condición necesaria Q es condición necesaria para P eso significa que si Q no se cumple no se puede llegar a P eso es básicamente lo que significa esto es necesario para que se cumple P pero quizás no es suficiente y eso ya va ya va tirando un poquito más a la parte de la doble implicación y por ejemplo hagan este estudio si yo llamo S a vamos a ver hay no se dice no voy a decir hay o yin que creo que quizás si se escribe o yin y la proposición T vamos a ver hubo fuego entonces que podemos decir podemos decir que T implica S o que S implica T entonces T implica S significa que si hubo fuego entonces hay o yin y la otra es que si hay o yin entonces hubo fuego pueden ser ambas ciertas entonces ahí se lo dejo para que lo piensen y la otra es que en lugar de o yin voy a qué significa o yin o yin vamos a ver cómo lo describo es como no sé si se han fijado que cuando están cuando se quema por ejemplo como ceniza sí como ceniza el dile entonces T va T tiende a S bueno no es exactamente tiende sino implica sí entiendo por qué lo dice el tiende porque es la la misma notación pero aquí es de implica ok la ceniza ok ahora ese está más o menos claro de que estos creo que los dos se cumplen verdad ahora este está más interesante si yo llamo hay humo y siempre T es hay fuego no hubo fuego entonces aquí cuál de las dos será cierta entonces definitivamente si hay fuego nosotros vamos a ver vamos a ver si hay fuego entonces hay humo verdad a ver la pregunta de Luis probablemente la vamos a responder mañana porque mañana vamos a entrar a los valores de de verdad pero en efecto aquí el otro comentario estaban diciendo de que T implica U es decir si hay fuego entonces nosotros eso es suficiente para que nosotros encontremos humo ahora este de aquí será cierto si hay humo entonces hay fuego es decir el humo es una condición suficiente para que haya fuego correcto aquí no necesariamente podemos tener humo por otras razones correcto por ejemplo cuando se están fumigando dice que ahí sale se mira como una especie de humo y no es es fuego pero bueno con todo eso de los valores ya vamos a entrar en detalle lo que quería que analizáramos exactamente esta esta par de proposiciones y lo que quiero que ustedes analicen es simplemente que lo hagan utilizando estas dos frases eso lo dejo para que ustedes lo piensen y logren cuadrar esa idea de suficiente y necesario porque al principio quizás es un poco confuso entonces ya vimos que ya marcamos aquí cuáles son las correctas y cuáles no entonces planteenlo como condición suficiente y condición necesaria es decir el fuego es suficiente para que haya humo o el el humo es necesario para que haga fuego todo eso y aquí pues si quieren lo dejamos aquí como ceniza y pues solamente nos va a hacer falta la doble implicación pero esa la discutimos rapidito mañana pero la idea va a salir de esta de aquí entonces por ahí vamos a terminar acá vamos a